Las riquezas en materia prima que contenía toda la región de las Provincias Unidas del Río de la Plata provocaban la voracidad de Inglaterra y Francia por conseguirlas y así sostener sus imperios. Por entonces, el bien mejor cotizado era el cuero de vaca, que poseía muy alto valor en el mercado internacional y se sustentaba por la fácil reproducción del ganado en las fértiles tierras de la pampa húmeda. Más tarde, comienza a comercializarse la carne salada y la lana. También Paraguay, Bolivia y Brasil eran focos de riqueza. Tabaco, yerba mate, algodón, metales, minerales, café, entre lo más valioso, que mantenían al viejo continente con interés en sacar tajada de todo lo que el Río de la Plata producía en una extensión de 260.000 leguas cuadradas. Otro factor a tener en cuenta es la inexistencia del pago de ningún tipo de impuestos para introducir productos manufacturados británicos en el territorio.